Y usaron la máxima, intentar ir allí y hacer un buen resultado, intentar que luego se decida aquí en casa, ¿no? Sabemos que va a ser complicado, pero nuestra ilusión es de dar el último paso, que es el ascenso. ¿No te gusta jugar primero en casa? Yo soy partidario de jugar primero en casa. Sí, por varias cosas. Primero por el viaje. Estás esta semana más en el viaje que en otras cosas. No tienes tanto tiempo. Y segundo, porque al final, si hay alguna prórroga o alguna cosa, el gol del que juega fuera de casa siempre vale más. Pero bueno, tampoco tiene que ser una cosa definitiva. ¿El Cádiz jugar contra un filial es mejor, peor o más veterano? Nunca se sabe. Es verdad que el Cádiz es un filial un poco atípico. Es un filial que juega como si fueran veteranos. Sabe a que juega bien. Encaja muy pocos goles. De hecho, es el que menos ha encajado en las competiciones nacionales en España. Un rival físico. Bueno, pero que estamos acostumbrados también a ese tipo de juego, ¿no? Por tanto, no tiene que ser un problema. Más lo que es la calidad de ellos también, naturalmente. ¿Verdad más ánimos ver que el primer equipo ha subido ya o no? Hombre, nos mete un poquito más de presión. No, no, bien. Todos sabemos que lo principal es lo principal, que es el primer equipo. Nosotros estamos ahí para ayudar a lo que podamos y si podemos dar el paso ese también, ¿no? Pero lo principal y el objetivo del club ya se ha conseguido y eso también es un respiro. Para los jugadores jóvenes sería importante, no estar en segunda vez, para el salto a primera que fuera menos, ¿no? Sí, es importante para los jugadores jóvenes, para las posibles incorporaciones que un día puedan servir para el primer equipo. Se ha visto el caso de Perea este año, que vino a segunda vez y ahora es un jugador importante. Entonces, claro, siempre segunda vez más cerca para poder que el jugador se acerque a la profesionalidad. ¿A la guinda son la mente? Hombre, pues para mí poner la guinda al trabajo del año, ¿no? Ha sido un año fantástico a nivel de todos los sentidos, de trabajo, de coordinación con el primer equipo, de ver a los chavales cómo han competido como caballos. Pero si ahora consigues el ascensio, pues sería poner a Osasuna B donde tiene que estar. ¿Y en el campo? ¿Qué salas? Vamos a jugar en principio en la ciudad deportiva, un campo de hierba natural, grande, no tiene por qué ser ningún impedimento. ¿Ellos son un equipo más de entreno con vosotros? Sí que tienen algún jugador de más de 24 o 25 años, pero tampoco muchos. Pero más que eso es un equipo, te digo, agarrido, físico, bueno, que van a lo que tienen que ir y es muy respetable. ¿Cómo se preparan los jugadores para un partido así? Yo, por la experiencia como jugador y como entrenador en playoff, la clave es no cambiar mucho. Hacer lo que hemos hecho durante todo el año. Si las cosas te han ido bien, ahora no podemos hacer un cambio extraordinario y que el futbolista se vea en otras cosas. Hacer lo que estamos haciendo y hacerlo bien. Bueno, en principio creo que Javi Martínez y Aymar se quedan con el primer equipo, por cuestiones de dudas. Y Borja que está lesionado. Los demás están todos disponibles.